La justicia de Suiza investiga al emblemático Franz Beckenbauer por lavado de dinero y fraude. Así lo informó en su página en línea el Semanario Alemán de Investigación Periodística, Spiegel. Según informaciones, la Fiscalía General de Suiza ha intervenido en las investigaciones debido a la sospecha de fraude y de lavado de dinero. Beckenbauer, la personalidad más sobresaliente del fútbol alemán, confronta ahora la amenaza de consecuencias penales. Spiegel se refiere al Mundial del 2006 que tuvo lugar en Alemania. Junto con el entonces jefe del Comité Alemán para promover la candidatura de Alemania, están siendo también investigados otros acusados. Notimex.